¿Qué es la canción de Bienes con el Sol? Creo que el Sol para mí es uno de los elementos principales de mis canciones y lo tomo como una fuente de energía, de bienestar y es precisamente el intercambio que se puede dar entre una pareja, yo pongo las cosas que siento que son buenas para nosotros y tú también. Bien, y en este intercambio existe la recompensa mutua, que al fin y al cabo nos va, nos duece el mando de creciendo y contagiando para seguir creciendo el pareja. Pides que diga lo que estoy pensando, de cómo dar porque llega cuando, pero vienes con el Sol. Pides que deje de beber cerveza, que ponga juicio en mi cabeza y luego... Pides que deje de beber cerveza, que ponga juicio en mi cabeza y luego... Pides que deje de beber cerveza, que ponga juicio en mi cabeza y luego... Pides que deje de beber cerveza, que ponga juicio en mi cabeza y luego... Pides que deje de beber cerveza, que ponga juicio en mi cabeza y luego... Pides que deje en paz el noticiero, que sea mejor el cocinero, pero vienes con el Sol. Pides que se suspendan los ronquidos, que se agudicen los sentidos, al cabo vienes con el Sol. Pides una tregua bajo el mar a tantas leguas. Que no acoce a tus encantos aunque yo me sigo helando. y es que vienes, casi siempre vienes, con el sol. Pides una canción de amor, te confirme que soy tuyo. Pides que cuide en más lados y que no ataque a quien se acaba el mundo. Pinche bus, pides que mire todo en positivo, que se me olvide el enemigo, pero vienes con el sol. Pides la discreción y la cordura, la risa contra la amargura, al cabo vienes con el sol. Pides tantas cosas inusivas a manos rotas, procurando hacerme un vuelo para ver. Y es que vienes siempre o casi siempre vienes, con el sol. Es que vienes siempre o casi siempre vienes, con el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!